Buenos días, gracias por el interés en este tema. Bueno, antes que nada voy a presentarme muy brevemente. Yo soy Miguel Ángel Castillo y soy investigador en un departamento que se conoce como el Departamento de Observación, Estudio de la Tierra, la atmósfera y el océano en el Colegio de la Frontera Sur. Y nosotros desde hace varios años hemos estado trabajando en temas relacionados con el monitoreo de la cobertura del suelo. Y de esos temas me gustaría platicarles, pues, algunos productos que hemos desarrollado y algunas experiencias que hemos tenido con los mapas. Así que, bueno, como les puse de introducción el banner que se circuló. Entonces, para empezar con el tema, les voy a platicar un poco de las imágenes de satélite que más o menos ocupan un buen porcentaje de esto que vamos a estar platicando. Esto que ustedes están visualizando en la pantalla es una imagen spot del año 2015. Es una imagen de la selva Lacandona tomada, más o menos, es un área cerca de una región que se conoce como Marqués de Comillas. En la imagen se ven tonos de rojo porque para desplegar estamos usando las bandas del infrarrojo y un par de imágenes de bandas visibles y, pues, nos produce este compuesto que tiene colores raros pero que es muy utilizado cuando se fotointerpretan imágenes de satélite. Con esta imagen quiero mostrar algunas situaciones que pueden presentarse cuando uno trabaja con este tipo de materiales. Es, como decía, es una zona de la selva Lacandona y se pueden observar ahí donde está el número 2, selvas altas perenifolias que corresponden a la reserva de la biosfera de Montes Azules. Donde vemos el número 1, esos colores y esa textura fina que se observa corresponde a las plantaciones de palma de aceite. Y el número 3, no sé si ustedes aprecian, pero con los colores muy parecidos a los de la selva alta, pero con una textura un poco más fina, se aprecian la vegetación secundaria, bosques secundarios. Este, que son muy comunes en esta zona. Bueno, las áreas que no tienen árboles son, corresponden básicamente a potreros. Entonces, si uno quisiera hacer un mapa de la cobertura del suelo de estas zonas, la imagen de satélite, bueno, al menos esta imagen de satélite, Spot, que tiene una resolución de 5 metros, me parece, pues nos da mucha y mucha y muy buena información sobre dónde podemos nosotros encontrar bosques, dónde podemos encontrar plantaciones de palma, bosque perturbado, bosque secundario o diferentes etapas sucesionales del bosque. Y aparentemente hacer un mapa en ese sentido, si uno tiene suficiente información de campo, si uno tiene suficiente experiencia en fotointerpretación, puede ser un proceso que, bueno, muy, digamos, sencillo, entre paréntesis, perdón, entre comillas, y también puede ser un poco, digamos, que requiere un poco de tiempo, pero que nos llevaría, digamos, en dirección de construir un mapa, bien elaborado, donde podamos detectar diferentes tipos de cobertura del suelo. Sin embargo, esto aplica cuando nosotros queremos trabajar áreas pequeñas. Cuando estos tipos de mapas los queremos hacer en grandes áreas, hacerlo visualmente, a mano, mediante fotointerpretación, esto puede resultar demasiado caro, demasiado excesivo en términos de gasto de tiempo, y por eso se recurre de manera frecuente al uso de métodos automatizados. Esto es el uso de algoritmos que nos permiten trasladar esta información que aportamos en una interpretación de la imagen. Esto requiere también de cierta información de campo, pero básicamente de entrenar algunos algoritmos para que pueda después aplicar lo que nosotros identificamos en las muestras de entrenamiento y la pueda expandir a toda la imagen, y de esa manera general no. Entonces, se han desarrollado muchos algoritmos, y todos ellos muy eficientes, pero en mi opinión, y al parecer así lo demuestran muchas publicaciones, estos algoritmos aún no han alcanzado el nivel de refinamiento del cerebro humano para detectar sutiles variaciones en las imágenes. Y en ese sentido, a veces, a veces, los mapas que se derivan de estos métodos automatizados, pues no son los más adecuados para ciertos propósitos. Este es una serie de extractos de dos páginas, y bueno, dos publicaciones, sobre esto que comentan, que a veces los mapas que se derivan de las imágenes de satélite no necesariamente están reflejando de manera fiel lo que nosotros queremos representar. Aquí en el extremo superior izquierdo les muestro un artículo, el título de un artículo que se publicó el año pasado sobre un incremento en las áreas forestales aprovechadas en Europa. Y en el artículo mencionaba que después de un análisis serio con imágenes de satélite, habían detectado que las áreas forestales bajo aprovechamiento en Europa habían aumentado hasta el 69%. Después del 2015. Bueno, esto llamó mucho la atención porque ustedes saben que Europa ha estado comprometida desde hace años con reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y un incremento sustancial en áreas de aprovechamiento pues ponen entredicho los compromisos que se habían fijado en los límites de emisiones de CO2. Luego, hacia abajo está otra página web. Hubo una respuesta a este artículo. Este artículo se publicó en una revista muy reconocida. es la revista Nature famosísima y en esa misma revista se publicó la respuesta un año después. Este trabajo salió recién el mes pasado, en abril, aduciendo que el estudio que se realizó en el año anterior, que se publicó en el año anterior, estaba pues sesgado y que no, que las cifras pues no eran ciertas. Sí había habido un incremento en las áreas bajo aprovechamiento forestal, pero este incremento no era, había sido ni cerca al 69%, sino se estimaba alrededor de 6-7%. A detalle no he podido leer el artículo porque no he tenido acceso a la revista, pero bueno, lo puedo, más o menos lo que comento es de los resultados que se publicaron en esta otra página. Entonces, con esto lo que quiero decir es que a veces cuando hacemos ciertas inferencias, ciertos comentarios y usamos mapas para ello, es necesario que los mapas que nosotros elaboremos pues tengan cierta medida de, como llamaríamos, de calidad evaluación de su certidumbre, porque de otra manera esto nos puede llevar a conclusiones pues que van en otra dirección, como lo que ya les había comentado. Entonces, bueno, pongo un par de ideas que resumen lo que quiero comentar en esta presentación es que actualmente, bueno, existe una amplia disponibilidad de imágenes satelitales, de mucha resolución espacial, algunos de mayor resolución espectral, otros de mayor resolución temporal, esto es que se obtienen imágenes más frecuentemente y en otros casos se obtienen imágenes con menos frecuencia pero con más resolución espacial, si pueden ver objetos más pequeños. Y bueno, esta disponibilidad de imágenes ha sido también de alguna manera fomentada por el gobierno mexicano en periodos pasados ya que se han adquirido imágenes satelitales para monitorear el territorio de manera periódica. Entonces, la imagen, de hecho, la imagen spot que les comenté al principio es una imagen de las que habían sido adquiridas por el gobierno mexicano para el monitoreo del territorio. Y bueno, con esta disponibilidad de imágenes también ha habido mayor frecuencia en la elaboración de mapas bajo diferentes enfoques. Y lo que quiero comentar es que para a veces las personas que no son especialistas en el tema a veces no se entiende por qué ciertos mapas se dice que no son adecuados para ciertas cosas. Y bueno, eso es lo que queremos platicar ahora es que esta idea de que aunque existan mapas no todos son aptos para todas las necesidades. y voy a comentarles un ejemplo tradicionalmente casi para cualquier análisis que se hacía en México sobre que tenía que ver con el territorio se empleaban los mapas del Inegi. Bueno, la mayoría de ustedes seguramente nos ha utilizado y sabemos que estos mapas están elaborados en escala 1 a 250 mil o sea es una escala bastante pequeña y claramente Inegi establece en sus términos técnicos que estos mapas tienen una unidad mínima cartografiable de me parece que de 25 hectáreas para algunas zonas otras de 50 hectáreas dependiendo del tipo de cobertura del suelo entonces pensemos entonces que la unidad mínima cartografiable es 50 hectáreas y si nosotros queremos detectar deforestación en estas en estos tipos de mapas pues ya de entrada debido a la unidad mínima cartografiable sería muy complicado mapear algo que al menos en el sureste se presenta en en superficies menores o similares a una hectárea o sea la deforestación no ocurre en grandes extensiones generalmente en el sureste se presenta en áreas pequeñas una hectárea o menos entonces usar estos mapas para detectar deforestación pues realmente nos puede llevar a conclusiones erróneas de ahí es el enunciado de esta línea sobre que no son adecuados los mapas a veces para los propósitos que uno requiere y en ese sentido hemos visto que frecuentemente circulan cifras de sobre deforestación elaboradas con mapas que no fueron hechos para medir deforestación entonces eso nos puede llevar a conclusiones pues desatinadas bueno dicho lo anterior entonces les voy a platicar de de un trabajo que hemos estado realizando para monitorear los bosques del sureste con el empleo de imágenes de satélites y este aquí desde el inicio desde el inicio lo que nosotros pretendíamos era detectar los cambios son mapas que están elaborados para detectar cambios entonces aprovechando de que se cuenta con información de campo también pudimos agregar información detallada del territorio ya que usamos imágenes de alta resolución con imágenes spot y esto que ven en la pantalla es un fragmento de un mapa que elaboramos usando primero un método automatizado completamente usamos de estos algoritmos que se conocen como machine learning mucha información de campo para alimentar esos algoritmos empleamos información de recorridos de campo de los inventarios forestales de mapas que se habían hecho muy detallados de algunas partes de incluso de inventarios cafetaleros y esto nos permitió construir un mapa que conocemos como mapa de referencia un mapa base nuestro propósito era construir un mapa lo más preciso posible y a partir de este mapa ir actualizándolo a través de solo identificar los cambios que se detectaban entonces como se puede apreciar en la leyenda intentamos agregar todos aquellos temas que nos interesaban tradicionalmente en los mapas que se ven sobre la cobertura forestal no se puede distinguir por ejemplo los sistemas agroforestales en Chiapas este es un tema de suma importancia porque el café es uno de los productos de los principales productos de exportación productos agrícolas de exportación y no saber en dónde estaban ubicados para nosotros era un problema entonces a través de este mapeo detallado del territorio con una mezcla de métodos automatizados mucha fotointerpretación y también mucho trabajo de campo logramos nosotros discernir estas estas clases y qué es lo que ocurría a continuación que una vez que nosotros podíamos elaborar o que pudimos elaborar estos mapas detallados una segunda fase era comenzar a actualizar a elaborar mapas de lo que había sucedido después o antes o después en este caso para fines de esta charla les comento para actualizar para agregar los cambios a otros mapas utilizamos también esta combinación de métodos automatizados aquí aquí en la en la diapositiva se se puede apreciar como tenemos una imagen del año 2010 una imagen del año 2015 en el centro y estos polígonos que se alcanzan a apreciar que están sobrepuestos en ambas imágenes representan áreas que se usando un método automatizado se identificaron como áreas de cambio que llamábamos falsos cambios áreas en donde de acuerdo al algoritmo que se empleó era factible era probable que hubiera habido un cambio entre 2010 y 2015 sin embargo no todo no todo realmente es un cambio por ejemplo en en se alcanzan a apreciar quizás en el número entre en la imagen del 2010 hacia la parte de abajo existe un polígono que está etiquetado como el número 9 ese mismo polígono en el 2015 aparece también y vemos que aunque está marcado como un cambio este y efectivamente vemos un cambio en la en la coloración de la de los píxeles en la práctica no corresponde a ningún cambio en la cobertura porque simplemente es una condición de humedad del suelo que hace que este se vean de diferentes colores en un año y otro aunque se sigue manteniendo el mismo tipo de cobertura esto quizás si hubiéramos usado un método automatizado esto este cambio lo pudiera haber tomado como una este una degradación quizás del suelo pero para después de haber ido a verificar o con cierta experiencia en fotointerpretación podemos concluir que realmente no es un cambio simplemente es algo que efectivamente es un falso cambio y así este proceso de de fotointerpretación de sólo aquellos que son realmente cambios pues puede ayudar a producir mapas más más precisos digamos que en términos generales así de manera aproximada es el proceso por el que nosotros hemos ido actualizando mapas de la cobertura del suelo para producir mapas de deforestación de grandes áreas este es un ejemplo de un mapa de la deforestación en la selva Lacandona entre el año 2005 y el año 2015 este pues ya 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 sobrepuesto con con otras capas para empezar a hacer análisis sobre los patrones espaciales y las causas pero bueno ese es otro 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 asunto entonces me voy a permitir mostrarles mucho del interés nuestro por trabajar en el monitoreo del de la cobertura del suelo es que realmente nuestro interés es entender la las causas de la deforestación las causas del cambio del uso del suelo y entonces pensamos que en lo que nosotros nosotros podemos generar estos mapas también es factible que otras personas los puedan consultar esto que les voy a mostrar es una plataforma en la que nosotros hemos estado poniendo los mapas que elaboramos para consulta entonces esto los puede consultar cualquier persona que tenga acceso a internet en esa dirección que se alcanza a apreciar este y este es un trabajo que hicimos con con Afor de análisis de los diferentes métodos para detectar la la deforestación déjenme presentarles lo que estas manchitas que se aprecian en naranja bueno para empezar estamos ahorita en una imagen que nos muestra un poco del territorio de la selva lacandona este es marqués de comillas aquí donde se ve la manita es una parte de la selva lacandona y lo que les estoy mostrando es la deforestación un análisis de la deforestación cuando usamos los mapas de Inegi entre esta es la deforestación que ocurrió entre 2011 y 2014 más o menos entre me parece que son las últimas series de de la cobertura del suelo de Inegi y en color naranja se aprecian las zonas que según estos mapas este se deforestaron en esta en esta parte de la selva lacandona entonces luego tengo otra capa que también ha sido muy utilizada que es la de la Universidad de Maryland bueno publicada por Hansen en el 2013 me parece es un mapeo del cambio de la cobertura forestal estos son mapas que se publican a nivel mundial pero que son muy 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 utilizadas este por ciertas organizaciones para reportar deforestaciones entonces en rojo vemos el la deforestación que ocurrió según Hansen en naranja según Inegi en el mismo periodo y aparentemente incluso usando los mismos materiales aunque diferentes metodologías y escalas de trabajo entonces como ustedes aprecian pues absolutamente no no corresponden y básicamente nosotros atribuimos eso a la a la a la diferencia en la escala entonces en ningún momento pensamos que sean mapas mal hechos simplemente que son mapas que están hechos para otros propósitos entonces déjenme presentarles otro método que también ha sido frecuentemente utilizado este es un algoritmo muy conocido que se conoce como BFAST este algoritmo intenta detectar cambios en los pixeles a través del tiempo y estos cambios en este caso el analista los identificó como deforestación entonces esta en amarillo serían las áreas que se deforestaron en el mismo periodo 2011 2014 usando método BFAST con imágenes lanzas después tenemos el mapa de deforestación de Conafor y vemos que a diferencia del mapa de BFAST Conafor utiliza también un proceso manual o sea tiene dos etapas una parte totalmente automatizada y después una etapa de post procesamiento en donde se se fotointerpretan algunos cambios y entiendo que se utilizaban imágenes lanzas también es imágenes de resolución media tiene un pixel de 30 metros también tenemos un mapa que nosotros elaboramos este voy a clicar voy a dejar en verde nada más el mapa que se elaboró en nuestro equipo de trabajo en este caso usamos imágenes spot tiene mucho mayor resolución que las imágenes lanzas y nos permitió ver incluso más detalle quizás por eso también detectamos un poco más de deforestación que SAMOF entonces para poder bueno después de tantos mapas uno uno se pregunta bueno entonces cuál cuál es el que nosotros podemos utilizar para nuestros propósitos entonces hicimos un pequeño experimento de en este caso cargamos cargamos este bueno hicimos un experimento bueno está mostrando todos estos círculos que aparecen ahí son zonas que se visitaron bueno son zonas que se evaluaron con imágenes de mucho mayor resolución para ver si efectivamente había habido deforestación y poder comparar todos los mapas esto es establecimos digamos un conjunto de datos de referencia en donde nosotros tanto CONAFOR como ECOSUR coincidieron de que ahí había habido un cambio o no lo había habido pero que este estaba acordado y entonces estos sobre estas áreas se compararon todos los mapas de deforestación para ver qué mapa era el que más le había atinado a las áreas de deforestación bueno todo este trabajo finalmente en algún momento va a salir publicado pero lo que quiero decir que el resultado de este trabajo nos muestra que algunos mapas bueno ya visualmente se alcanza a apreciar que estaban un poco desfasados de los cambios entonces pero esta evaluación cuantitativa nos dice cuál es el mapa más más confiable para para elaborar los análisis de deforestación claro y por supuesto los mapas más confiables en ese sentido fueron aquellos que elaboraron con Afor y Ecosur y este porque en parte asumimos que se debe que después de haber hecho el tratamiento automatizado usando los algoritmos en ambos casos se logró diferenciar mejor la deforestación a través de un proceso de fotointerpretación o postprocesamiento entonces logramos nosotros detectar mejor estos cambios entonces bueno con esto bueno concluyo la 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 presentación de esta de de los mapas de comparación y les voy a mostrar aquí que este después de haber evaluado estos métodos pues hemos continuado expandiéndonos a otras áreas y este por ejemplo que les voy a mostrar ahorita son los mapas de para todo el estado de Chiapas están están puestas en esta dirección si si alguno de ustedes está interesado puede teclear la dirección es bosques Chiapas bosques chiapas perdón punto ecosur punto oburecosystem punto com diagonal interfase y los llevará a esta página aquí estos mapas son de libre acceso ustedes pueden visualizarlos y consultar algunas sobre algunas áreas sin embargo les va a pedir que se registren si ustedes quieren hacer análisis entonces no no tiene ningún costo solo nosotros les estamos pidiendo que que manden sus datos para que los tengamos en una base y podamos nosotros saber si efectivamente se están usando estos mapas no es otro más del interés no pretendemos más allá de eso entonces miren estos son los mapas que se elaboraron usando esa metodología que ya les he comentado de cambios en diferentes áreas se pueden hacer acercamientos visualizar o ver las diferentes capas que tenemos de 2005 bueno este es en algunas áreas casi no se logran ver los cambios este voy a desactivar el 2005 y lo más interesante de de esta plataforma es que no solo es se permite visualizar sino también podemos hacer consultas sobre las diferentes algunas áreas que nos interesen aparte de los mapas de cobertura que tenemos hemos estado mapeando las inundaciones que se presentaron el año pasado un modelo de riesgo de la deforestación este modelo de riesgo categoriza en bueno son tres clases nada más alto medio y bajo la deforestación para elaborar estas estos mapas de riesgo de deforestación utilizamos estas tendencias observadas del 2005 al 2015 para construir este usando aparte de las tendencias en deforestación otras otras variables que observamos en general tomamos en cuenta estas regionalizaciones económicas no es no es la misma tendencia de deforestación en 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 la lacandona que en la sierra o en el centro entonces utilizamos este información socioeconómica para poder diferenciar estas zonas de diferente tendencia en la deforestación y bueno ahí está puesta en la en la plataforma y bueno lo que comentaba es que lo que comentaba es que estas áreas se pueden consultar por ejemplo yo tengo aquí los municipios de cuando selecciono algunas áreas puedo seleccionar por grupos de municipio por ejemplo aquí tengo los municipios de en la región de Marqués de Comillas que son dos municipios uno conocido como precisamente Marqués de Comillas y otro como este Benemérito de de las Américas si le doy un clic a cualquier municipio siempre me va a aparecer este diálogo y le puedo solicitar los resultados entonces estos resultados me muestran ya en términos bueno en dos de dos maneras uno como una gráfica y otro como una tabla de las superficies que había de los tipos de cobertura del suelo en el 2005 2010 y 2015 entonces ustedes pueden apreciar las cantidades por ejemplo para este municipio en el año en el año 2005 tenemos 17.247 hectáreas de selva alta y ya en el 2015 ya nada más tenemos 14.571 bueno ese es un cambio muy fuerte también hemos agregado información de otros bueno cuál fue la tasa de deforestación bueno tenemos la superficie de deforestación que fue 6.529 hectáreas la mayor parte de las superficies se encontraba en una zona de alto riesgo y qué más tenemos otra información incluso agregamos otros mapas que teníamos y que están disponibles de manera abierta este es el mapa de Conavio también indicadores extraídos de este mapa y las áreas que se inundaron en este en este en este municipio hubo fuertes inundaciones acá también y algunas variables de clima en fin de censo entonces uno puede consultar esta información que le parezca relevante y adicionalmente hemos agregado información para de otra naturaleza si alguien está interesado por ejemplo en voy a desactivar las áreas si alguna persona estuviera interesada en conocer cómo se parametrizaron los algoritmos qué información de campo se utilizó hemos puesto los datos de la información que se tomó en campo por ejemplo por acá tenemos una serie de de sitios que se pueden consultar y en donde nosotros vemos las coordenadas del sitio las coordenadas y lo que se observó en el sitio en estas condiciones usualmente también aparece la foto ahora por alguna razón está tardando un poco el internet entonces pero después si uno tiene paciencia se descargan las fotos que se tomaron en el sitio y puede apreciar muy claramente si correspondía o no correspondía con lo que nosotros interpretamos este es otro déjame ver si aquí si tengo suerte si a veces es una situación de la velocidad del internet si en algún momento ustedes quieren consultar yo sugiero que lo hagan en áreas donde no sea tan 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 alto el tráfico de la red ahorita está un poco lento entonces va a tardar en visualizarse las fotografías pero bueno esa era la idea de de esto mostrarle que aparte de 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 las de los de los mapas en esta plataforma pueden observar los datos de campo consultar algunas estadísticas y me parece que eso ah bueno sí claro además de 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 la cobertura del suelo hemos estado un poco interesados sobre todo porque estas experiencias las hemos trasladado a a otros a otras zonas y les voy déjenme mostrarles este este esto mismo que hicimos para para Chiapas lo hemos estado empezando ahora en el estado de Tabasco y en Campeche en el estado de Tabasco tenemos ya una mapa casi casi en su versión final todavía nos hace falta elaborar su 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 hacer su evaluación de la exactitud temática terminar el el informe pero prácticamente está terminado y y aquí estábamos precisamente en la fase final cuando el año pasado ocurrieron una serie de inundaciones hacia final hacia finales de noviembre me parece este y utilizando imágenes de radar también nos interesó bueno cuál sería la magnitud de de estas áreas de inundación ustedes saben en en Tabasco ya no hay mucho bosque y los fenómenos que más se visualizan son de otro tipo más que la deforestación en este caso lo que nos llamó la atención aquí fue las áreas de inundación no sé si alcanzan a apreciar esa capa que muestra todas las áreas que se que se inundaron en el estado de Tabasco esto también se puede consultar así para los municipios que uno desee que desee ver por ejemplo voy a ver uno muy grande podemos ver de los mapas que desarrollamos cuáles la cobertura vegetal pero aparte déjenme mostrarles este la superficie que se inundó en este municipio nada más en no sé cómo se llama el municipio que tome me parece que es centro centro y nos muestra la superficie inundada que se inundó son 46 mil 800 hectáreas y la la vegetación que se vio afectada por estas inundaciones su gran mayoría fueron este áreas de uso agropecuario este los potreros pero también hubo áreas donde había vegetación secundaria o bueno los lares que bueno son digamos áreas que tradicionalmente tienen permanencia agua buena parte del año entonces ahí quizás no hubo mucha afectación como lo fue en las áreas de uso agropecuario entonces esto también está disponible actualmente déjenme regresar a la presentación entonces como decía estos son el tipo de imágenes que usamos para detectar las inundaciones son imágenes de radar a diferencia de las imágenes que había presentado al principio con imágenes ópticas con las imágenes de radar no les afecta la nubosidad debido a la longitud de onda de la señal atraviesan las nubes y podemos ver en el instante qué es lo que está ocurriendo en la superficie entonces este análisis en términos cuantitativos de las inundaciones en Tabasco como decía de todo el estado se afectaron alrededor de 288 mil hectáreas 288 mil 491 y afectó a muchas ajeps rurales más de 61 con 462 localidades y una población total de 210 mil bueno esto debo decir que realmente está corto porque usamos por los datos de INEGI que son son datos puntuales y hay algunas otras localidades que son pequeñas que están dispersas y que no se detectaron entonces suponemos que es un poco mucho más alta la bueno un poco alta la cifra y bueno ya les había mostrado las cantidades por por cobertura por tipo de cobertura del suelo entonces bueno este mismo análisis lo estamos haciendo en Campeche y pronto estará disponible para consulta también ahí en la plataforma entonces digamos que creo que con eso concluyo mi presentación y entonces si tuvieran preguntas son bienvenidas muchas gracias